muy buenas a todos mis queridos y queridas entrenadores y entrenadoras de dragón sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo videito para el canal tal como les había prometido chicos y chicas estamos aquí pues trayendo el videito para el dragón del mes así es ya tenemos por acá pues nuevo videazo para el canal y como pueden ver por aquí no estoy completando todavía ninguna receta por aquí garra y nuestro amigo sac ya completaron recetas legendarias las primeras recetas legendarias y bueno yo todavía no lo estoy haciendo pues como pueden ver no tengo ninguna receta para completar por acá tengo para completar misión de realiza batallas para conquistar minas y lo vamos a hacer justo ahora el día de hoy pues vamos a estar viendo toda la información acerca de nuevo dragoncito del mes que sería pues el dragoncito de la torre traducido al español para el dragoncito pues del mes de diciembre el mes navideño muchachos que ya no queda nada para que acabe creo que quedan dos días nada más si no me equivoco y ya estaría pues comenzando el mes de diciembre vamos a continuar espero que hayan ahorrado algo para su navidad muchachos ya que pues sería también el día donde tenemos que regalar a dar algún regalito por ahí si no pues también se trata de compartir en esas fechas especiales a ver voy a completar una que otra misión cita y ahorita vamos a pasar con la información acerca del dragoncito y de que con vos vamos a necesitar déjenme completar estas misiones todavía por acá muchachos ya que pues estoy jugando un poco en unas horas centro a trabajar y bueno estoy aprovechando que hay un poquito de paz y tranquilidad de mi casa para traer vídeo y cuestión calidad sobre mi emulador vuelto a usar el nox player sé que me da tirones pero lo estoy volviendo a usar ya que no sé qué pasó con él no estoy usando el blue stack perdón estoy hablando como un gilipollas sé que el blue stack me da tirones y lo vuelto a usar justamente el vídeo de temprano que hice estoy grabando este vídeo del dragón del mes no sé si lo voy a subir hoy lunes en la noche o martes en la mañana lo voy a programar no lo sé todavía porque pues hoy lunes estoy estoy teniendo tiempo aquí para poder grabar creo que era caricia dragones si no me equivoco o que era la misión si era caricia dragón ya eso lo vamos a dejar para después ya que son misiones que no me no me interesan tanto la verdad son misión citas que todavía no me interesan tanto pero por aquí vamos a hacer una siembra múltiple está de seis horas ya que tenemos a cronos activo por aquí y vamos a ver cuánto de oro puedo reunir ahora con mis dos dragones jefe bueno cuatro ahora una jefe que tengo ahí se supone que debo reunir mucho mucho más oro y lo vamos a hacer de hecho no creo que tenga algo más que reducir tiempo pero hay un pequeño tironcito un pequeño la es sólo lo malo lo malo lo malo de este emulador es que me da las o sea que me queda pequeños tirones con el nox player no sé qué pasó pero se desinstaló todos los juegos no sé qué pasó hubo ahí un error y no sé por qué se eliminaron todos mis archivos todo lo que tenía y bueno dije vamos a probar el nox player ya que ese no me dio ese tipo de errores pero cuando juego free fire que de hecho he dejado de jugar aquí en esta cuenta y bueno en el actual no estoy jugando actualmente no me da tirón es ese juego pero aquí cuestión dragón mañana leyes como que no sé emular este juego parece que es más complicado que emular un juego battle royale no sé no sé es algo sumamente raro y extraño pero bueno pero bueno vamos a aquí sembrarle tres millones que es de una horita porque quizás vamos a tener algunas misión sillas de por ahí para completar para cada una repetidos que quizás quizás debería incluso guardarlos aquí en en la cámara dorada de dragones porque pues se va a venir un evento divino no se va a venir un evento divino muchachos así que hay que estar bastante preparados para este 20 y si tienen alguna propinilla les recomiendo y que se la guarden y que se la guarden para este evento divino que quizás una que otra monedita quizás tengamos que usar quizás no que realmente no es tan necesario pero lo digo por si acaso lo digo por si acaso que vayamos a necesitar aquí yo sigo intentando el cruce para el dragón del mes chicos y nada que me sale nada que me sale bueno repetido ya porque en sí ya tengo al dragoncito y miren estoy hablando y me sale el dragón citó del mes y vaya coincidencia que también pues tenemos el videazo del dragón del mes que es el que estamos haciendo ahora pero el dragón del mes de diciembre y este dragón pues es el de mes de noviembre no me enredo más muchachos vamos a pasar y con toda la información primero vamos a ver el diseño de este dragón citó que realmente me ha gustado me ha gustado la verdad hacemos clic por aquí el dragón de la torre vemos su diseño bastante bastante bonito y tiene una combinación tanto como al dragón de demonio o el dragón de diablo el diablo creo que es creo que sí así se llama este hijo de su madre donde está vamos a buscarlo aquí está el dragón de diablo tiene un aire a ese dragón citó no sé si si ustedes también lo notan tiene un aire ese dragón y bueno pues el que le da el plus sería pues esta animación de fuego y todos me pareció parece como que truenos no en la cabeza que tiene el hijo de su mamá y es un trabajo bastante bastante bonito en diseño es bastante bonito en diseño lo que me gustaría quizás también el huevo tenga esa animación en su cabeza pero ya sería mucho pedir pero cuestión diseño ese dragón citó está bastante bastante épica vamos a ver la información dice cuando el drone la torre llega a tu vida ten cuidado pondrá tu mundo patas arriba con su cabeza llameante pero cuando el fuego se apaga siempre revela algo importante los cambios pueden ser bueno vaya vaya un dragón aparentemente catastrófico es un aparentemente catastrófico chicos y bueno vamos a ver sus estadísticas pues siempre va a ser la misma 240 de salud y 72 de ataque posee los elementos legendario fuego y energía esos son los elementos otorgados que va a tener pues este suculento dragonzuelo y va a ser pues hora de pasar a la página que suelo usar siempre sólo usar siempre en todos los vídeos de los dragoncitos del mes vamos a hacer una transición inmediata porque bueno estoy aquí en el obs y la ventaja de esto pues es que puedo hacer transiciones sumamente sumamente rápida y tenemos por aquí pues la dragomania leyes wiki tengan en cuenta que voy a dejar también el link de esta página pues ahí en la descripción de este vídeo porque tenemos ya pues todas las etapas del dragoncito tanto en la de bebé como pueden ver por aquí esta va a ser su etapa la de bebé balcada no hay tanta diferencia sólo que es un poco más cabezón y con los ojos grandes y estos serían todas sus etapas vamos a ver sus despertares este dragoncito pues ya lo vimos en su etapa se puede decir estándar base y con su primer despertar que sería el elemento fuego gastando 750 mil de oro cuidado que es casi un millón tienes nivel bajo como que te va a costar un poquito hacer su primer despertar posee 234 de salud y 75 de ataque vemos que baja seis puntazos de salud y tuviera son seis puntos harry no es nada créanme créanme que es así sea un punto hace bastante la diferencia cuando lo vaya subiendo de nivel al dragoncito hace bastante la diferencia y presentar en ataque perdón sube tres puntazos y en su despertar final que sería pues el elemento energía esto sí ya se despierta con gemas sí o sí con 90 gemitas pues pasa a tener 226 de salud baja demasiado demasiado de 240 226 y se queda con 80 de ataque aquí pues en ataque si sube solamente 8 puntitos yo creo que nos quitaron demasiado y nos dieron muy poco el tiempo de cruce como todo legendario eso ya deberíamos saberlo es de dos días con el vip activo es de un día y 14 horas el tiempo de cruce pues es de dos días y nueve horas y con el vip activo es de un día y 22 horas incluso yo que hago estos vídeos seguidos mensualmente no me memorizó el tiempo de eclosión eso creo que me falta un poquito y por aquí pues tenemos los elementos necesarios que deben tener los padres para hacer los cruces sería pues el elemento fuego viento agua y tierra pero nos vamos a centrar más en el elemento agua ya que pues los dragones bueno el dragoncito de agua será el padre principal para hacer los combos ya que nos van a dar un mayor porcentaje para poder sacar al dragoncito del mes y bueno en esta página les vuelvo a repetir pues que aquí nos dan todas las informaciones y cuántos materiales de encantamiento vamos a necesitar cuánta comida etc etc aquí te dice todo y ahora vamos a pasar a la siguiente página que sería donde por nos dan los mejores combos y el porcentaje que nos da por los combos para obtener al droncito del mes por acá pues tenemos a dragoncito de la torre y aquí están los cruces déjenme revisar por aquí si el el nox player no se mea bueno el blue está que sigo con los players y el blue está que no se me cerraba o no se me cerró ahí está y vengo por aquí aquí tenemos al droncito de agua más el dragón de tribu que será pues uno de los cruces que podemos optar y no tiene el round de tribu no a estas alturas si no tiene al droncito del tribu que será pues uno de los cruces que nos dan un 2,33 por ciento que será la probabilidad más alta en esta oportunidad la verdad va a ser demasiado demasiado bajo demasiado bajo chicos es demasiado bajo un 2,33 es demasiado bajo y vamos a ver cuáles son el dragón de agua más el dragón de pradera aquí no tiene el dragón de pradera creo que el que menos el que menos no el dragón de agua más el dragón de místico este si es un dragón vip y creo que no todos van a tener este era un citó agua más el dragón de elefante agua más el dragón de búho agua más el dragón de orco y agua más el dragón citó de arpía son son cruces sumamente fáciles son padres sumamente fáciles creo que el que menos debe tener este dragón citó pero en caso de que no tengas por mirar harvey yo no tengo por acá tienes más como bro pero creo que esto es un poquito más complicado no el dragón de tierra más el dragón de acné tierra más el dragón de imperio tierra más el dragón de jengibre tierra más leve tan tierra más el dragón de máscara y tierra más el dragón de mercadero comerciante ahí está no tengo sus cruces tampoco pero aquí bajamos a un 2% neto no de probabilidad viento más elementos viento más el dragón de galleta viento más el dragón de terremoto y viento más el dragón de cuchilla férrea y bueno acá hay muchos más cruces que tú puedes ir viendo aquí está el dragón de fuego está el dragón de lava miren aquí lava salamandra y muchos dragoncitos más el dragón de humo y abeja bola de fuego este pelotón no sé cómo se llama porque el dragón de vapor el dragón de arte pop el dragón de armadillo y bueno hay un número de combos muchachos esta vez y es demasiado bajo la probabilidad de un 233 y me está preocupando y por acá tenemos al dragón citó de géminis alfa que bueno nos va a salir pues este cruce cuando ella como tengo decir cuando ya salga el cruce directamente para el dragón del mes y también va a ser habilitado pues este cruce para obtener al dragón citó de géminis alfa que definitivamente es una probabilidad bastante bastante baja que este toque un 0,52 por ciento y esto pues lo va a activar seguramente en algún eventito y bueno va a estar seguramente por una semana y vamos a necesitar al dragón citó de oruga creo que se llama este este pelotudo y bueno creo que ese dragón si no lo tengo ahí sí creo que me va a agarrar pero el dragón citó de alfa si ya lo tengo a géminis alfa ya lo tengo así que eso me da igual me da sumamente igual y quiero hacer un agradecimiento pues a los miembros del canal que sería césar frank tecora para nuestro amigo leo para martín arangón para martín perdón arangón y nuestro amigo king eso serían todos nuestros miembros que tenemos actualmente y para acá pues te sale cuánto tiempo están no cuántos niveles y muchas gracias a martín arangón que va cinco meses atos de suscripción aquí están de todos muchísimas muchísimas gracias aquí césar frank se volvió a ser miembro del canal y muchas gracias y vamos a mandar también por los saluditos a las personas que comentaron el vídeo a su anterior espero ver muy bien porque acá tenemos todos los comentarios vamos ya 42 likes me voy a dar un auto dislike creo y 224 visualizaciones creo que bastante bien para hacer el primer día del vídeo y unas horas de haber sido pública y vamos 2910 suscripciones por aquí un saludo para césar frank que nos dice saludos harvey no me había dado cuenta que ya no estaba unido al canal vaya vaya pero ya puede renovar mi suscripción por el evento de gastar gemas y eso es lo malo me di cuenta después o se activó después el evento después de haber gastado esas mil gemasas y bueno y bueno no hay problema no hay problema ya se gastaron que se puede hacer y por aquí nuestro amigo garra que nos dice por fin puedo jugar muchas muchas felicidades pero yo sé que no podía estado sumamente ocupado saludo también para bb o dende dende perdón no tengo lentes hola bro tengo una duda porque no puedo guardar datos no me aparece la opción de guardar datos en la nube de google play y otra no es que se me cierra la cuando entro a la tienda y a la liga de juego y como recién empecé el juego me manda a la liga de fuego y se cierra algún consejo para mejorar eso ayuda por cierto soy nuevo subs a ver bro yo creo que tendrías ya que una eliminar el juego desinstalarlo y volverlo a instalar y si no se solucionan puede ser ya la compatibilidad de tu android ya que creo que el juego se va actualizando constantemente y como que llega un punto donde ya no es compatible con ciertas versiones de android me parece que se podría hacer tu caso en mi caso yo tengo android 10 y no me equivoco y me va bastante bastante bien no tengo ningún problema por esa parte puede ser eso puede ser eso o no sé yo puedo tratar de actualizar tu tienda de google play puede ser también algún problemita de ahí también saludos para otis baby que saluda crack pero pronto los directos y de hecho ahorita no puedo hacer directo chicos vamos a ver si el domingo podemos hacerlo él espero que podamos los mejores momentos del anime un mucho un saludo para ti bro muchas gracias por el apoyo por tu criadero muchas gracias para ángel te perdono sé que me perdonó muchas gracias por perdonarme y no sé de qué para agatar desea gastar bro dice para voltios buen vídeo crack felicidades por tu creadero muchas gracias bro para el crédito punto cero lástima que no puedo si esto ojo esto me di cuenta después para nuestro amigo el coreano que ya tengo el creador nivel 5 muchas felicidades bro para richard para edwin ese quiero un saludo hard un saludo para ti también bro para jayce al se dice no no veo yo apenas obtuve el tercer rango del creadero que un saludo muchas gracias bro para santiago carlos que dice recién apareció el evento de gastar gemas y más mal mal por mí para que le vayan a ese nombro el de aquí está y nos dice ya empezó el evento de gastar gemas y bro denny yupan que dice primero solujar yo tengo el nivel 2 muchas muchas felicidades bro de a pocos de a pocos se va mejorando pues el criadero y el último saludo para christopher martínez que dice hola al fin nuevo vídeo sí bro al fin nuevo nuevo vídeos ahora sí vamos a volver al juego muchachos ya pues para pasar de a dar por culminado este vídeo vamos a ver cuánto de oro 4,79 porque no me han generado al 100% todavía el oro los hábitats aunque tampoco es que me estén dando me estén dando mucho oro no me están dando mucho oro que digamos muchachos muy poquísimo oro la verdad muy poquísimo oro vamos a ver el evento de gastar gemas que dónde está creo que es esto el gol tengo que gastar algo de pero con eso tenía para que me reembolsen 250 gemas no menos gilipollas que sido menos gilipollas pero bueno no me había enterado se me pasó por no entrar al juego a cómo se llama facebook y ver qué eventos se aproximaban la verdad ese fue mi problemita la verdad por aquí ofertas esta oferta me sale en blanco que es vamos a ver conjunto web 125 gemas por 6000 pierdes de paso algo que no voy a adaptar son 30 soles es demasiado el dragón de gemas también por aquí a 37 soles pero aquí me da cuantos puntos nada más por mil nada más por mil y ese precio es demasiado demasiado caro el dragón de planeta un dragón que tampoco tengo pero miren el precio se volvieron locos el precio está demasiado demasiado alto muchachos por aquí para ver que ofrece el dragón de arsenal yo ya tengo felizmente tengo ese dragón suelo lo que necesito conseguir es al dragón citó de reino el dragón citó de reino que pues es el legendario es sumamente exclusivo parece que es sumamente complicado conseguirlo es sumamente complicado porque también puede ser la más morre eterna que ya debería jugarlo pero no lo voy a hacer para no extenderme tanto en este vídeo ya que vamos casi 20 minutos de vida a ver estoy en dudas y comprarme esto creo que sí lo debería hacer lo debería hacer para poder éste tener gemitas de reserva ya que me voy me estoy quedando sin días vip y me estoy quedando sin días vip y no cuesta tanto la verdad no cuesta tanto puede ser puede ser que lo obtenga son 400 gemas y por 15 soles si venimos por aquí pues con 14 soles o con 15 soles sólo me consigo 100 me están dando tres veces más así que voy a hacer una transición aquí el de pausa sé que no sale chat ni nada ahí porque pues esto es del de los directos que suelo hacer mientras voy dando adquirir esas gemitas voy a adquirir esas gemitas no 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 madre mía le di a pagar con impuestos a su simple igual me lo cobran igual me los cobran me cobran de más siempre de más ahora volvemos a la escena normal aquí me sale recargando todo esto me debería salir ya el anuncio de toma tus 400 gemas pelotudo ahí está ahí está 400 gemas reclamamos y por aquí pues ahorita va a subir esto porque voy a subirme los días de vip vamos a subir unos días vip tengo 414 gemas vamos a pasar a tener menos extender vip por 199 ahí está unos 24 días más de hecho con esto 199 pudiera recargarme más y con eso ya pasaría pues a cómo se llama a recojo a devolverme 50 gemitas más si me devolverían 50 voy a la posición 43 iría en la primera posición si me hubiese gastado esas mil gemas y creo que con 40 días de vip ya no no le veo el chiste no voy a ahorrarme esas 200 gemas que tengo por aquí muy bien chicos eso sería todo por el momento espero les haya gustado este videito muchachos cuando obtengan al dragoncito del mes vengan a decirme en los comentarios me sirvió tu vídeo muchas gracias por toda esa información y bueno así que hay que prepararnos hay que alistar los padres si me preguntan influye el nivel de los padres influye un poco la verdad y bueno te recomiendo nivel 15 más para que te dé un plus no te dé un plus no te aseguro que te va a salir a la primera pero te da un plus hay veces que con niveles bajos te sale a la primera así que no influye tanto no influye tanto aunque según game nos dice que sí influye dice que sí pero bueno ya cada quien decide qué hacer y bueno chicos ahora sí yo me paso a despedir nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chao chao